Música Bienvenidos a Arranca en Línea Roja, el programa de los policiales, las crónicas que querés volver a ver con muchas historias que han pasado en estos 20 años. Vamos a estar repasando precisamente uno de los casos, yo les diría emblemáticos, que en los últimos tiempos se ha reactualizado, que si marcan las estadísticas, 22 años pasaron desde que María Marta García Belsunce fue asesinada. A partir de ahí, muchas historias se escribieron en el medio. El viudo Carlos Carrascosa fue, en algún momento, visto por la justicia como el autor de esa muerte. Y mucha historia ha pasado por esta, yo les diría emblemática causa, en la cual, hace muy poquitas semanas, la justicia dijo, Nicolás Pachelo es el asesino. A partir de ahí, la historia vuelve a reescribirse. Hoy vamos a estar repasando todo lo que tuvo lugar durante estos años. Además, nos viene a visitar el investigador privado, que en algún momento contrató la familia de los propios Belsunce, para que lo siguiera muy de cerca a Nicolás Pachelo. ¿Por qué el fiscal Diego Molina Pico desestimó todas esas pruebas? ¿Por qué hoy es la arista fundamental para tratar de entender una historia que algunos dicen quedará para siempre en el corazón de las víctimas? Carlos Carrascosa, el hombre que tuvo que soportar estar siete años detenido, charla con nosotros de manera exclusiva. Vas a compartir un material donde en una charla, corazón a corazón, charlamos con él y nos da detalles de cómo fueron estos años y de qué siente hoy, tras la condena de Nicolás Pachelo. Bienvenidos. Esto es Línea Roja. Línea Roja. Soy totalmente inocente, quiero mi absolución y quiero que se reabra la investigación para saber que no lo veas. No te puedo decir que estoy feliz porque Mariano está, pero misión cumplida. O sea, yo le prometí a ella que lo iba a lograr y ahora ya cumplí mi objetivo y ahora en cualquier momento ya me voy con ella. Siempre que encaramos este tipo de historias nos preguntamos a la gente qué le quedará de este tipo de causas en las cuales un hombre, María Marta García Belsunce, se hizo célebre y famoso por el pedido de justicia porque queríamos saber quién estaba detrás de este horrendo crimen. Más allá de que la familia en algún momento también estuvo muy mirada de cerca por todo el encubrimiento que habían realizado en ese cadáver que encontraban y decían, acá hubo un accidente. Después vino el famoso pituto, después todo lo que la familia tenía para decir. En algún momento también se habló del famoso plan que los Belsunce habían trazado para quedarse con el dinero que Carlos Carrascosa tenía porque producto del supuesto lavado de dinero, María Marta en algún momento se había negado a que todo esto se diera. En el medio también empezaba la reconstrucción de un vecino malo, Nicolás Pachelo, el hombre al cual los propios Belsunce habían apuntado. Pasaron 22 años de aquella causa que hoy vuelve a reactualizarse. Nicolás Pachelo es el asesino de María Marta García Belsunce. Pero antes se escribió otra historia. Aquel 27 de octubre cayó Domingo. María Marta García Belsunce suspendió un partido de tenis por la lluvia y fue a su casa para tomar un baño. Allí, cinco disparos le pusieron fin a su vida. Su marido, Carlos Carrascosa, dice que cuando llegó de visitar a sus cuñados la encontró tirada en el piso y que llamó a una ambulancia. Pero debajo de esos pedidos de auxilio se detectaron estas voces. Antes o después de la comunicación, llegó al country Beatriz Michelini, la masajista de María Marta, quien asegura que al intentar reanimar a la víctima notó que de su boca salía espuma y que tenía un sabor metálico. Además, afirmó que ella misma instó al marido de la mujer a que llamara a su cuñado, Guillermo Bartoli, quien llegó minutos después. Y detrás de él lo hizo su esposa, Irene Urti. Yo no he hecho absolutamente nada, pero se han dicho tantas barbaridades. Me han usado, me siento tan mal por esto. Poco después, arribaron sucesivamente dos ambulancias. La primera de ellas, a cargo del médico Juan Gauvry Gordon, quien, según el chofer de la segunda unidad, comentó que había detectado tres orificios en el cráneo de la víctima y, sin embargo, no dio parte a la policía. O sea, fue muerte dudosa la causa. Sí, es medio, o sea, no es dudoso, pero... ¿Qué han analizado ahí a la policía? ¿Cómo lo van a manejar eso? No, yo lo hago una consultación de oídos. Ese mismo médico le habría ordenado a Beatriz Michelini que limpiara la sangre del baño y abriera la ventana que, según la mujer, estaba cerrada, razón por la cual nadie podría haber escapado por allí. Pero claro, aún nadie hablaba de un crimen. Y la familia creía, o eso dice, que María Marta se había golpeado con una viga o una canilla del baño. La sexta bala, hallada en el piso, era confundida entonces con otro objeto, al que denominaron pituto, y desechada por el inodoro. Por su parte, el segundo médico, Santiago Biasi, avalaría tiempo después la versión del hallazgo de pegamento en las heridas. Era tanta la gotita que le pusieron que se le pegó la almohada en la cabeza y le tuvieron que contar las perlas. Querían que lo entierren con la almohada. Unos dos meses de la muerte habían pasado cuando un fiscal, que junto a funcionarios policiales había estado en el velatorio, empezó a investigar el asesinato. Entonces, la familia apuntó a Nicolás Pachelo, un vecino del country sospechado de haber cometido varios robos en complicidad con guardias de seguridad, y cuya madre se suicidó poco tiempo después. No lo puedo digerir, no lo puedo creer, tengo un dolor en el alma, que sinceramente esta gente, si lo que querían era destruirme o meterme preso, créeme por mis hijos que es peor lo que me hicieron, que me metan preso por el resto de mi vida. Y aunque ese domingo las cámaras de seguridad habrían dejado de funcionar, el fiscal no investigó esa hipótesis y sumó evidencias contra el marido, la medio hermana, el cuñado y amigos de María Marta. Hay un montón de cosas que no cierran. Por ejemplo, ¿por qué la existencia del pegamento en los restos de María Marta García del Fonte? ¿Por qué el lavado de las paredes? ¿Por qué hacer pasar como un accidente? ¿Por qué decir acá no pasó nada? Aunque empleados de una funeraria declararon que el cadáver había sido acondicionado, la hipótesis del pegamento fue desechada y se consideró que lo que María Marta tenía en el cabello eran residuos de un pediculicida. Como nadie advirtió los balazos, se pretendió explicar con la corta distancia de los disparos y el tipo de calibre. En cuanto a las pruebas de ADN a las manchas de sangre, realizadas años después del crimen, encontraron dos patrones masculinos y uno femenino, pero ninguno coincidente ni con la víctima ni con los acusados. Soy totalmente inocente, quiero mi absolución y quiero que se reabra la investigación para saber quién me mató mi mujer. Todavía recuerdo cuando hace 22 años, en una mañana, nos sonaba el handy, íbamos y nos decían desde la redacción, hay que ir a cubrir un caso a la puerta del Country Carmel porque está hablando el hermano de María Marta García Belsuncio Horacio y está contando parte de esta historia que empezaba a desnudarse, primero con un accidente, con una idea que tenía la familia de que tras este terrible accidente María Marta había fallecido. Y después llegaría lo peor, no solamente el futuro encubrimiento de la familia, sino que los títulos, las tapas de los diarios. María Marta, hablen con ella, dijeron que murió en un acto doméstico, pero la mataron, empezaba a saber cómo las tapas se transformaban en verdaderas novelas de un caso que vos sabés que había aumentado exponencialmente el rating en la tele, incluso la venta de diarios. La gente seguía este caso a través de las revistas, a través de todo lo que podían informarse y esto se había transformado en una sucesión exponencial. Todo el mundo quería saber qué había pasado en ese Country Carmel donde la familia, en principio, parecía sospechada. ¿Por qué? Porque habían encubierto un crimen. Tiene esto una cronología que vamos a empezar a repasar para no solamente adentrarnos en el tema, sino también para tratar de conocer lo que luego fue pasando cuando el 27 de octubre de 2002 María Marta García Belsuz es hallada muerta en su casa. Después luego la familia habla de un accidente. Seguirían pasando los días y la historia, el 11 de abril de 2003, es el fiscal Diego Molina Pico quien pide la detención de Carlos Carrascosa. Habían pasado ya unos cuantos años de investigación, de dudas, de misterio. El 12 de julio de 2007, Carrascosa es absuelto por asesinato, pero condenado a cinco años de prisión por encubrimiento. ¿Por qué? Por todo lo que habían concretado con la familia. El fiscal Diego Molina Pico se había enseguecido con esta teoría. El 20 de diciembre de 2012, la sala de transición del Tribunal de Casación deja en libertad a Carlos Carrascosa y lo absuelve. ¿Qué dice? Él no tuvo nada que ver con la muerte de María Marta García Belsunce. La historia es realmente un verdadero escándalo judicial, porque sin duda alguna todo lo que vino después llegó a pensar para la propia familia que tenían razón cuando habían señalado a este hombre, Nicolás Fachelo, el vecino malo. En algún momento también, el 13 de septiembre de 2018, los fiscales Quintana y Domínguez detienen a Nicolás Fachelo. ¿Pero por qué? Porque los antecedentes lo complicaban. Había sido detenido por robos en Cantris y pensaban que tal vez esta historia podría tener alguna correspondencia. Por eso, cuando empezás a repasar el caso y a seguir de cerca todo lo que vino pasando, a Fachelo lo terminan condenando sus antecedentes. A Fachelo lo terminan llevando adelante parte de toda la operatoria que él hacía. Ahora, vos te preguntarás, si la familia realmente sabía, conocía, que en medio de esta misteriosa muerte, Nicolás Fachelo había sido quien la había supuestamente matado, ¿por qué no hizo más? ¿Por qué empezó directamente a, que después descubramos, algo que para muchos fue simplemente una teoría, en la autopsia, los propios y ajenos habían tapado esos cinco balazos con el famoso pegamento del que tanto se habló? Después tuvimos una explicación que dijeron que en realidad los agujeros del cráneo de María Marta no habían sido tapados porque en definitiva todo eso había sido parte de una investigación o de una autopsia mal hecha. Todo termina así, debatiéndose en si Fachelo o no era el asesino. Lo peor de todo iba a llegar porque en el 2022, el 13 de julio, Nicolás Fachelo comienza a transitar este juicio. ¿Y qué dicen los fiscales? ¿Qué dicen los jueces? Vamos a absolverlo. Porque en realidad no hay pruebas suficientes o necesarias, algunas, muchas de ellas se desestimaron, para que finalmente Nicolás Fachelo pudiera quedar, no en libertad, porque por ahora está detenido, sustanciando una prisión que lo deja como siete años detenido hasta que llega la última resolución. Nicolás Fachelo es el asesino de María Marta. En medio, y para tratar de explicar este increíble cuento de venganzas policiales, de connivencias, la causa, que lo tenía como protagonista Carlos Carrascoza, termina revelando algunas cuestiones que hicieron que el fiscal Diego Molina Pico viera que ahí había habido una movida extraña. Este es el certificado de defunción de María Marta García Belsuz. El certificado de defunción que algunos, según lo explican, en realidad fue mal labrado porque el médico que había ido en una primera oportunidad simplemente hace una visión y dice que María Marta había muerto de paro cardiorrespiratorio no traumático, es decir, hablaba de la idea del accidente. Cuando uno repasa más todavía, se encuentra con que parte de ese certificado de defunción incluía cierta información que la causa trató de investigar, que hablaba de que en realidad los Belsunce habían ido a una cochería para que esto terminara pronto y pudieran velar a María Marta García Belsunce y la pudieran directamente enterrar y a partir de ahí las especulaciones que vinieron. ¿Vos sabés que entre los protagonistas de ese velatorio estuvo el fiscal Diego Molina Pico? Y en una nota que vas a ver en un ratito, yo le pregunto casualmente a Carlos Carrascosa, ¿qué pensaba de Molina Pico? Nos reservamos las palabras porque después lo vas a tratar de entender. ¿Qué pasaba con esa autopsia? Que en un primer momento había revelado algún detalle de que a María Marta había sufrido un accidente. Ahora, después, cuando van nuevamente a reanalizar esa autopsia, se dan cuenta con que esta mujer tenía lesiones en la cara, no tenía lesiones en los brazos ni el cuerpo. Estás viendo aquí el detalle de todo lo que la autopsia dio. Este es el informe pericial al cual tuvieron acceso después parte del juzgado y parte, por supuesto, también de la justicia. Lesiones en los miembros inferiores, lesiones en la piel de la cabeza. Acá están los famosos cinco disparos. Ves que las lesiones que se daban habían hecho que ella sufra cierta herida, la cual era visible. Incluso hay testimonios, el del propio fiscal Diego Molina Pico, que dijo que a María Marta García Belsunce le cubrían el cráneo con una toalla. ¿Para qué? Para que no drenara más sangre. A María Marta García Belsunce la velan en su propia habitación, en un lugar muy lúgubre, en el cual la familia dejaba solamente entrar alguno de los más allegados. Lesiones en los huesos del cráneo. Ahora, la familia no vio desde un primer momento que todo esto estaba teniendo lugar, que era irrelevante la idea de que se había golpeado con las canillas, pese a que había un antecedente en la familia de Carlos Carrascosa. Su mamá había fallecido con las mismas características como accidente. Se golpea con las canillas en el barrio y a partir de ahí sobreviene su muerte. Cuando seguís más adelante, también hay un punto muy interesante dentro de todo lo que se investigó. El arma nunca llegó a ser encontrada. El arma homicida, me refiero. Dicen y cuentan que por las características de las lesiones, por la balística, pudo determinar que se trataba de un arma calibre 32, de data muy antigua. Se hicieron infinidad de allanamientos. Incluso hasta allanamientos en el propio country, en los propios lagos internos del country, en la zona donde tal vez el asesino se podría haber descartado del arma. Fíjate, arma, bala calibre 32, las que extraen del cráneo de María Marta. Y después está el famoso pituto. Así se lo llamó porque técnicamente John Urti, uno de los hermanos, agarra y dice, ¿qué es este pedacito que estoy viendo acá? Y lo tira por el baño. En realidad era una deflagración, un tiro que había impactado en una de las paredes y que finalmente se había deshecho y había quedado ahí en el baño. Así se llamó a la bala calibre 32 que termina en la cabeza de María Marta. Ahora, esta imagen daba también motivo para el análisis que se hizo con las balas encontradas. Por eso, las huellas que dejan los disparos las tenés que entender como que tienen. Un cañón, ahí hay diferentes surcos y además estrías. Esto es todo lo que se investigó durante meses y meses. Incluso también la impronta que había dejado esa huella en el cráneo de María Marta. A partir de ahí, se combinó en que el arma utilizada había sido un arma muy vieja. Pero presta atención a este dato porque después, en la vida de Nicolás Pachelo, iba a haber una investigación privada que iba a terminar dando cuenta de que ciertas filmaciones mostraban a muchos de los conocidos de Pachelo contando esta famosa historia del arma vieja. ¿Qué estaba haciendo Nicolás Pachelo ese día, el domingo, en el que mataban a María Marta García Belsunz? Esto decía. Ese domingo, físicamente, no estuve en Carmel a la hora de lo que le pasó a esta señora. Me da hasta directamente fiata a volver a explicar por... ¿Cómo? ¿A qué hora estuve en Carmel? Yo estuve en Carmel a las cinco y media, entré después de jugar al fútbol, me manié y me cambié y me fui con mi hijo de Buenos Aires a comer y a comprar un regalo para el cumpleaños. Sí. Punto. Eso es todo lo que hice el domingo, el mes cansado. ¿A qué lugar de Carmel estuvo? ¿En tu casa? En mi casa, por supuesto. ¿Nunca estuvo por la casa del Oscar? No, jamás, jamás, jamás. Jamás, para nada. Y si alguien me dio, que vaya y se lo diga al fiscal. ¿Y cuando usted salió, ¿es verdad que no tenía la tarjeta y que usted a la guardia le dijo que voy, le levantaron la barrera y no lo anotaron? No, no. Yo primero a la guardia me le digo me voy porque yo tío hago lo que quiero y no le explico a la guardia lo que hagan. ¿No anotaba la salida, suelta? No, habría que anotar la guardia. Yo no soy la guardia. ¿Pero no se acuerda? Usted dijo que lo marcaron. ¿No se acuerda? No, no, no tengo ni idea. Yo no digo me voy ni vengo. Yo hago el canto y hago y salgo porque... Yo no creo, pero usted se acuerda cómo se fue, si con la barrera automática o no se acuerda. Sí, 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 con la barrera automática que abre la guardia. Se abre la guardia porque cambió de auto y la tarjeta, yo tengo una tarjeta que está en mi camioneta y ese día salió en el auto de mi mujer porque era más cómodo volver con los chicos y no tenía la tarjeta porque mi mujer tuvo un accidente. Si usted se puede a las 5 y media, como dicen, no tiene por qué hacer problema. No, no, yo no me hace a las 5 y media. Yo ingresé a las 5 y media. ¿Me debo ver todo? ¿Y para qué hora? Sí, me debo ver ido, qué sé yo, a las 6 y cuarto, 6 y 20, más de 40 minutos en mañana y cambiarme y no pudo haber tardado. Vos sabés que si tuviéramos que definir a Nicolás Pachelo en pocas palabras, un tipo complicado, tipo al cual mucha gente le tenía miedo, en el mismo country le tenía miedo. María Marta García Belsuzze también lo conocía, la historia famosa de que en algún momento también él le había secuestrado a su perro era toda una realidad. Incluso el perro se lo había entregado a un veterinario y le dijo, hace lo que quieras, una vez que no había podido cobrar ese famoso rescate. Ahora, cuando hablamos de un hombre que durante 51 años, tiene 51 años Pachelo, ahora está viviendo un infierno porque no pensaba que después de 22 años la sucesión de pruebas que se habían ido juntando lo iban a poder encontrar como partícipe sí o sí de esa muerte con elementos o indicios que apuntaban hacia él. Y si hablamos de indicios, hay una historia que, claro, empezó a vislumbrarse cuando a Pachelo lo atrapan robando a Cantris. ¿En dónde? ¿Cuándo? En el año 2018, en el Cantri Pingüinos. Esta es parte de la sucesión de tropelías. Vos lo que estás viendo ahí en imagen son las cámaras de seguridad que en algún momento registran el paso del auto y ese es Nicolás Pachelo en acción junto a otros vigiladores zafando de un robo porque él se define incluso como un simple ladrón de casas a las cuales se había dedicado durante un tiempo largo el cual en el mismo juicio termina aceptando que sí es cierto yo robaba casas pero de ahí a matar a alguien hay mucha lejanía. Lo cierto es que todos estos elementos llevaron a que la familia tenga el puntapié inicial para que la historia otra vez vuelva a ser contada. ¿Por qué el fiscal Diego Molina Pico no le había dado ni una importancia a muchas de las pruebas que se habían presentado? ¿Quizás porque escondía algo? ¿O estaba pensando que había una figura trascendental? Se trata de la masajista. La masajista Beatriz Michelini habría sido una pieza clave dentro de todo esto. Siempre nos llamó la atención que haya utilizado los mismos abogados. Carlos Carrascosa hoy en la nota que vas a ver explica la relación que habría entre Beatriz Michelini los abogados y el propio Pachelo. Roberto Rivas que ya fallece ya fallecido es quien iba a ser el defensor de esta mujer que estaba llevada al banquillo por haber sido la persona que encubre todo lo que habían hecho supuestamente los asesinos. ¿Quién le había dicho a Beatriz Michelini que limpiara la sangre que sacara con baldes toda la sangre que había en el lugar? Según ella el propio Carlos Carrascosa y la gente de su entorno. Ese día habría sido Beatriz Michelini el ancla para que tal vez ese robo se hubiera consumado. ¿Sabés que se conocían con Nicolás Pachelo? ¿Sabés que incluso hasta habían sido compañeros de secundaria? ¿Sabés que además entre muchos de los considerandos que tuvo la justicia para en algún momento rozarla e investigarla sería ella la que le habría pasado el dato a Pachelo de que en esa casa había un millón de dólares? En medio el miedo. Beatriz Michelini siempre dio entrevistas tras espaldas. Este es un segmento un fragmento para que vos puedas entender de qué estamos hablando y todo lo dicho en estos 22 años. Yo soy una persona sencilla que va al supermercado y mañana quiere ir otra vez al supermercado y que la gente no se devuelta y diga uy mirá ahí va la masajista no, no me interesa ser pública simplemente que tengo que también salir a limpiar mi nombre yo no he hecho absolutamente nada pero se han dicho tantas barbaridades me han usado me siento tan mal por eso. La masajista Beatriz Michelini no encuentra consuelo se siente usada por la familia García Belsurce y quiere justicia para su paciente María Marta. Nunca supimos toda la verdad ni creo la vamos a saber en el caso de Beatriz Michelini durante el juicio que se hizo contra Nicolás Pachelo hubo incluso allanamientos en la casa otra vez de Beatriz Michelini pero claro pasaron muchos años 22 años que marcarán la vida y la muerte de una persona y en el caso de los abogados de Carlos Carrascosa siempre trataron de explicar lo que estaba pasando vamos a conocer un fragmento en esta charla donde los abogados de Carrascosa hablan acerca de este fallo y por supuesto también la justicia ¿qué decía hace ya unos cuantos años el juez que hablaba de la sentencia de Carlos Carrascosa? Hizo una mala muy mala instrucción al entender de los tres jueces que votamos muy mala instrucción tanto así que daba versiones contradictorias una decía que Carrascosa estaba en la clubhouse a retirar el clubhouse fue mató a la mujer en otra versión luego dijo que no que primero había matado a la mujer y después fue al clubhouse para tomarlo como una especie de que lo vieran que él no había tenido que ver bueno las cosas cuando hay alguien un vigilador que dice que lo ve entrar a Carrascosa que estaba llegando a la casa no coincide con el horario aunque María Marta fue muerta de acuerdo a las paricias médicas y bueno tuvo una serie de elementos que nos dan claramente que Carrascosa es inocente y no lo podemos ubicar en ningún lugar del homicidio de la mujer ahora ¿qué pruebas terminaron dando la sentencia final en el cual Nicolás Pachelo hace algunas semanas es el asesino de María Marta García Belsuce cuatro casas robadas en el country estos son los antecedentes que complicaron a este muchacho el perro de María Marta secuestrado el perro Tom que en algún momento él se lo entrega a un veterinario el arma de Pachelo acá hay que hacer aquí alguna aclaración porque el arma finalmente no se encuentra pero sí hay pruebas que marcarían que Pachelo tenía manejo de armas y de armas antiguas y la cuartada esto es lo que se le derriba a Nicolás Pachelo porque al parecer según algunos llamados que constaban en el expediente Pachelo había llamado esa misma tarde a su mamá y le dice anda a comprarme un juguete para que en realidad yo tenga la cuartada la madre va hacia ese gran shopping pide los detalles de lo que había comprado y después Pachelo lo presenta cuando en realidad las antenas de su teléfono celular se habían activado en las cercanías del country dato de color o si se quiere de sangre ¿te acordás que la mamá de Nicolás Pachelo se suicida se tira del piso 11 casualmente el día anterior en que ella tenía que ir a ratificar la cuartada de su hijo simplemente son solo algunos de los pasos que unidos arman en este increíble rompecabezas vos sabés que Nicolás Pachelo cuando recibe la noticia de que inmediatamente había sido juzgado que va a tener que pasar muchísimos años detenido insisto todavía falta que la condena sea ratificada pero vamos a ver cómo sigue esta historia hay por ahora diferentes recursos que sus abogados van a interponer y mirá los chat que mantenía con la abogada después hubo algunas cartas donde Nicolás Pachelo decía lamentablemente estamos peleando solos los tres contra un sistema entero yo no pude conseguir que me pongan solo en una celda por razones obvias pero hasta acá llegó Raquel Raquel es su abogada tenía pensado ponerle fin esta misma noche a mi vida buscaré mi momento sos una gran persona y abogada te agradezco todo lo que has hecho por mí te puedo llamar después ahí hablan después Pachelo empieza a plantear su estrategia Nico querido te veo en línea hablemos cuando puedas y a partir de ahí también llegaría luego una carta donde él comienza a decir que su vida estaba en riesgo hay como una especie de situación en la que hay dos cartas una de ellas dirigidas a la propia sociedad otra de ellas dirigidas a los jueces muchas historias todavía faltan por contar Pachelo dice ser inocente dice también que va a mantener un diálogo con los periodistas dice que no se va a callar más dice ahora que va a hablar habla de cofradía judicial habla de todo el poder judicial en su contra que tendrá para decir Nicolás Pachelo el asesino de María Marta García Belsunce hay una pieza clave en todo este en todo este cotejo de pruebas pruebas que fueron desestimadas en algún momento al cual el fiscal Diego Molina Pico no le dio importancia esto se filtraba para la prensa y todos decíamos existe a partir de un blog se empezó también a conocer que la familia había contratado una investigación privada y en este caso nos visita hoy aquí Carlos González él es investigador privado y vamos a ver todo lo que es la trama secreta de la investigación paralela que hizo la familia Carlos bienvenido gracias a este programa usted cuando lo contactan y cuando empieza con su tarea a mi me contactan luego de la de la operación de autopsia que determina que no se trata de un accidente sino de de un homicidio sí me contacta específicamente John Hurti en base a los dichos que él me me manifiesta después tomo contacto con el resto de la familia me empapo de la causa y bueno con sorpresa veo que que justamente el que instala la idea del homicidio en la causa judicial es John Hurti sí cuando usted tiene acceso por lo menos a la primera información le contaron que había un vecino Nicolás Pachelo que tenía ciertos problemas ¿dieron algunos datos como para que usted empezara a avanzar en esta figura? sí caían muchas sospechas mucha información venía como que lo lo señalaban a Pachelo como un posible autor del hecho sobre todo porque había habido varios robos en la en ese country y en casas vecinas a lo de Carrascosa si usted tuviera que pintar con palabras ¿quién era Nicolás Pachelo a ese momento y con qué se empezaba a encontrar usted? Nicolás Pachelo era un ladrón que estaba instalado en un country country donde vive gente de un alto poder adquisitivo que hacía lo que quería y hacía lo que quería porque no tenía un control o sea el control que hace la seguridad privada hoy por hoy es o siempre se hizo es muy muy relativo más tratándose de un socio porque el vigilador tiene cierto tiene respeto por el socio es quien le paga entonces bueno tener que controlar a un socio como después se dispuso ante lo que luego se estableció que era el secuestro del perro de María Marta era engorroso también para el personal de seguridad hay un dato que ahora vamos a ver algunas de las cámaras ocultas donde lo que había que probar que era que Pachelo tenía cierta relación con las armas y que un tiempito antes él había ido a probar tiro la información que teníamos es que él tenía un arma y que había practicado tiro en la cantera bueno entonces con esa información yo le digo a la familia que lo que tenemos que hacer es averiguaciones pero si la vamos a documentar con una cámara oculta certifiquemos todo con un escribano para que tenga una validez legal porque bueno yo no soy autoridad de aplicación como para manifestar después mis dichos sin un respaldo de alguna autoridad de algún notario bueno se hizo una un acta notarial se introduce se introduce un ¿cómo es? un cassette en ese momento y bueno con ese material salgo a me dirijo a la tosquera vamos a verlo a pleno le propongo que lo veamos a pleno y que lo escuchemos también ese audio y todo lo que se está diciendo si ¿y el revólver qué calibre era? ¿se acuerda? 38 ¿38? ¿y la marca? ¿no se acuerda? ¿y acá había un muchacho Mario? ¿puede ser? yo ¿ah, usted Mario? ¿hace mucho de trabajo acá? no, hay casi dos años ah, casi dos años ¿usted fue a ¿cómo es? ¿a la comisaría a declararnos o usted no tuvo una carga de rollo? no, no, no no me llamaron nunca ¿y qué le iba a decir? ahora está cerrada la tosquera ¿acá venían a practicar tiro o algo? no, nunca este señor es el encargado de la tosquera Mario Rivero Mario Rivero señor de una condición muy humilde muy creíble en sus manifestaciones muy creíble ¿le tenía miedo a Pachelo? ¿pensó usted? no, le tenía lástima lástima decía que el chico estaba perdido que estaba loco que tenía miedo que fuera preso sí me dice que bueno que sí que habían dado tirando unos tiros ahí en la tosquera y me manifiesta que está grabado eso que el arma no funcionaba bien que había tiros que salían y tiros que no salían detalle que después la autopsia por lo menos determinó en cuanto a lo que se pudo hacer exactamente por la extracción de las balas exactamente ahora cuando todas estas pruebas son presentadas yo ahí me pierdo porque llego al punto en que ¿qué hizo el fiscal? Diego Molina Pico ¿qué dijo? esto no me sirve lo rompe en mil pedazos no lo toma nunca me he citado Molina Pico pero la familia no presenta estas imágenes sí yo estimo que sí que las presentaron ¿y usted no se sentía que en ese momento con estas pruebas con estos elementos que estaba aportando era fundamental que usted declare? yo estaba esperando que me citaran en algún momento hubo dos juicios no me citaron bueno cuando me citan en este juicio bueno por fin puedo decirlo yo veía que esto era una prueba fuerte una prueba contundente porque por el manejo de armas de Pachelli que poseía un arma y justo el mismo calibre con que la matan a Mare Marta ¿qué puede haber sido en la investigación usted es investigador pero que el fiscal tal vez se fue de algunas hipótesis y se ensegueció con una con meter de lleno a la familia en esto? yo estimo que a lo mejor el fiscal en su negligencia porque fue a ver toda muerte violenta sea la autoridad judicial o policial se tiene que hacer una autopsia y no se hizo y por ahí a ver pero también está la otra en la base en la base que él crea que fue un accidente como se dijo en principio yo hubiese hecho una autopsia y después yo calculo que por no sé por algún resentimiento es como que se la tomó con la familia usted en la serie de ficción está como retratado ¿no? en toda su labor y todo lo que hizo ¿no? no, no, no ¿no está retratado ahí como que es un investigador privado que va hacia alguien a tratar de buscar lo que pasaba con Pachello? no, no de esta parte de esta parte no está y ahora cuando usted se entera lo de Nicolás Pachello ¿qué sintió? ¿ahora? sí, ahora yo lo llamé a John y le dije esto a mí no me sorprende yo esperaba esto yo esperaba esta resolución los elementos de juicio son más que suficientes para una condena ¿cuántos años de espera? 22 22 años por eso pero a mí no me sorprendió insisto no me sorprende no me sorprende los elementos de prueba que había son más que suficientes para una condena esto y se lo pregunto como investigador nos lleva a pensar que a veces el crimen perfecto evidentemente no existe lo que existe son las investigaciones defectuosas como lo decimos siempre y acá pasó eso porque digamos que hayan tenido que condenar a Carlos Carrascosa no había pruebas o elementos que lo llevaran ni siquiera se había encontrado el arma podía ser el perfil de un personaje que tal vez haya no sé encargado algún tipo de sicariato vamos a decir pero eso tampoco cerraba pero tampoco se probó vamos a suponer sobre Carrascosa ¿qué había? nada nada sobre Pachelo Pachelo tenía motivos para matarla porque María Marta quería que lo expulsaran del country como consecuencia del robo del perro y como consecuencia de los robos que había ahí en el country entonces había un motivo una causal como para que él tuviera una enemistad o un odio manifiesto hacia la víctima son muchos años y muchas historias gracias Carlos lamentablemente sí por haber venido a visitarnos yo siempre siempre creía en la familia y por eso tomamos tomamos el caso le agradecemos muchísimo nosotros vamos a seguir en línea roja en el próximo bloque no te pierdas la charla mano a mano con Carlos Carrascosa el viudo cuenta su verdad después de haber asistido a esta gran noticia hace muy poquitos días Carlos Carrascosa en una charla con nosotros va a hablar directamente a la cámara y va a contar cosas muy fuertes entre ellas le preguntamos si en algún momento había pensado en quitarse la vida vas a ver la respuesta increíble que tiene Carlos Carrascosa y todo lo que piensa sabe dice y ya no se calla nada acerca de Nicolás Pachelo y si los habíamos prometido tómense unos cuantos minutos pónganse frente al televisor y traten de escuchar y posen la mirada sobre Carlos Carrascosa vos sabés que yo tuve muchas sensaciones a la hora de entrevistarlo primero porque él tiene una verdad que siempre quiso contar en algún momento le pregunté si se arrepentía de algo tal vez se arrepintió de no haber sido del todo claro al enfrentarse con los periodistas muy pocas veces habló Carlos Carrascosa en estos 22 años muchos libros muchas horas y horas de tele mucho se ha escrito mucho se ha dicho mucho se ha vendido vos fijate que me obsequia este libro incluso Carlos Carrascosa donde él ha escrito en todas estas líneas todo lo que piensa de lo que ocurrió con María Marta García Belsunz este libro que hoy prácticamente parece ser como una especie de diario de cárcel fueron 7 años detenidos primera parte de la entrevista exclusiva con Carlos Carrascosa que nos recibe en su casa y tiene mucho para contar no te puedo decir que estoy feliz porque María no está pero misión cumplida o sea yo le prometí a ella que lo iba a lograr y ahora ya cumplí mi objetivo y y ahora en cualquier momento ya me voy con ella ya tengo 80 viste ya no creo que llegué hasta los 80 porque la verdad que no me cuido nada porque tenés un objetivo entonces así como Dios te da las espaldas también me debe haber dado la salud pero bueno en cualquier momento ya me voy con con la negra o sea que no estoy con ninguna preocupación por morirme porque sé que me voy a encontrar con ella es fuerte lo que está diciendo y y también es fuerte un poco todo lo que vamos a a tratar de repasar uno siempre vuelve esos 22 años para atrás y y se pregunta eh a vos en ese momento ¿cómo te tomó toda esta historia? porque vos llegás a la casa se empiezan a enterar de que algo había pasado subís directamente allí se encuentran con María Marta empieza la idea de que había habido un accidente ¿qué voces te decían internamente que algo no era como lo que pasaba? bueno yo la encontré que estaba boca abajo en la bañadera la saqué y la puse medio cuerpo afuera del baño y las piernas quedaron adentro y la verdad en ese momento lo que menos pensás es lo que pasó realmente es en un country a las 5 de la tarde llovía prácticamente no había movimiento cuando vino el médico que la revisó me dijo terrible accidente que rascosa y bueno uno en ese momento confía en los en el médico por supuesto y luego mi cuñado el más chiquito John me dijo Carlos vamos a llamar a un forense y a un fiscal y si le digo así lo que haya que hacer y bueno y es por eso que llegó Molina Pico y llegó Molina Pico con un policía con de Gastaldi la vieron charlaron con todos este estuvo a los dos médicos y a los enfermeros y hubo declaraciones encontradas distintas y eso hizo que hubo que pedir la autopsia y yendo en particular a muchas cosas que han pasado cuando se habla de la limpieza supuesta de la escena entra en juego Beatriz Michelini la masajista es eso real digamos que se le pide o ella directamente limpia todo lo que había un médico dice que ella misma él mismo le pidió el otro médico dice que él o sea se conoce que los dos médicos que estaban ahí le dijeron para que la familia no porque lo que había era entre el lavatorio y el bidé había una mancha de sangre y después a raíz de la herida que le sangraba que según el médico era el golpe de las famosas carillas había sangre en el agua porque ella pero esa agua sangre eso era todo lo que había y la verdad Beatriz Michelini mira no sé si alguna vez lo conté la hija era moza de un una parrilla que había en Luján y yo íbamos a comer todos los viernes a esa parrilla con un par de amigos de ahí de Carmel y bueno un día salió el tema de de que su madre era masajista yo que sé y bueno entonces empezamos a hablar y a contratar pero a la vez a veces iba a ese restaurante Pachelo y ella le tenía miedo a Pachelo porque Pachelo había sido compañero de colegio de ella y medio como que habían estado de noviecitos o que o sea que no lo quería ni atender o sea que yo lo dudo y estoy pensando bien creo que Carina así se llamaba tuvo un hijo poco tiempo antes de la muerte de María que vendría a ser nieto de Beatriz y Beatriz actuó así cambiando su versión la versión exacta es la que declaró la primera vez en la policía en la fiscalía la testimonial y después le hicieron cambiar ¿y quién le hizo cambiar? Rivas que era el abogado de Pachelo y yo creo que Michelini estaba amenazado por eso actuó así porque es una mujer de pueblo es una mujer que no mata una mosca siempre se la cuidó a Beatriz Michelini ¿no? y algunos dicen podría haber sido el dato que Pachelo tenía para entrar a la casa digo y robar sí porque vos viste que entre las masajistas se habla y otra masajista contó que le había dicho que había plata en casa esas cosas porque era la época del corralito todo el mundo tenía plata en la casa pero bueno eso puede ser una de las cosas que lo motivó a a a Pachelo pero lo más importante creo que es el motivo por qué María Marta estaba alojada con Pachelo nos robaron un perro nosotros y nos pidían rescate y hubo dos hechos nos llamaban al teléfono de la casa María Marta al segundo día pidió a Telefónica que le ponga el detector de llamadas a partir de ahí nadie más llamó porque cuando viene Telefónica pasa por la guardia y todo el mundo sabe a qué viene le pregunta a todo y seguramente alguno de los guardias sopló y ahí se acabaron las llamadas eso pasó y a raíz de esa perdón antes viene la mujer de otro socio a contarle a María Marta que la mucama de ella había estado hablando con la mucama de Pachelo y el perro había estado encerrado en el baño de la casa de Pachelo tres días hasta que después se lo llevó eso a María Marta más o menos la puso furiosa armó una reunión de socios por la seguridad ahí se le colocó a Pachelo la guardia personal Pachelo tenía una guardia personal cuando salía de la casa un guardia lo seguía y la mujer también la clave era Romeo y Julieta y eso seguramente también lo que se habló en esa reunión le debe haber llegado también a Pachelo Nicolás Pachelo este increíble personaje el fiscal Diego Molina Pico mira lo que decía Carrascosa el tipo hizo lo que no tiene que hacer un fiscal eso es su teoría en base a la teoría es que me me acusó y después trató de ir buscando los hechos que la corroboraban cuando la realidad es que primero se tiene que buscar los hechos y después acusar él no él hizo toda esa teoría es más en el juicio cambió dos veces la teoría primero yo había ido al Clubhouse y después volví a casa de María Marta se había tomado el famoso lemonchelo que tanto decía claro exacto la señora del Clubhouse yo no sé si lo hizo para darme una cortada a mí o qué porque dijo que yo había ido seis y cuarto de la tarde y yo fui y tomé el café y tomé el limónchelo pero cuando iba camino a lo de Bartoli después de almorzar como en la lógica de un café y un limónchelo para ver el partido con los Bartolis en la casa de los Bartolis nada que ver de seis y cuarto de la tarde esa fue la teoría que me impuso Bolina Pico si yo decía que sí que yo estaba seis y cuarto en el Clubhouse los condenaban a Irene y a Guillermo que estaban en su casa yo le dije no yo no fui al Clubhouse entonces él dijo Bolina Pico hizo la siguiente reflexión Carrascosa dice que no fue al Clubhouse yo no le creo que estuviera en lo de Bartoli porque además todos los que corroboraban también estaban acusados por lo pronto no podían ser testigos a favor mío entonces ¿dónde estaba en su casa matando a la mujer? Carlos te lo pregunto desde lo más por lo menos sustancioso de lo que se puede preguntar a la hora de saber que en ese momento si a Pachelo tan mal lo veían ¿no? o tenía antecedentes era un tipo jodido era un tipo complicado acordémonos que según algunos relatos incluso Pachelo llevó a incendiar creo que la cuna de uno de sus hermanastros un mal habido un tipo que se conducía como podía por la vida pero haciendo mucho daño ¿por qué ustedes no fueron directamente ahí a gritar esa verdad? o el tipo o el fiscal dijo no che yo por esta hipótesis no voy me sentí un boludo cuando me tomaron por boludo los Belsunce ¿y esto es lo que pasó? las pruebas con que se lo condenó ahora son las mismas que había hace 22 años lo que pasa que Molina Pico yo no lo puedo decir porque no tengo la prueba pero alguna convivencia habría te pregunto a vos que vos capaz que sabés usted lo dice por el lado que tal vez él había algún conocimiento de no sé del personaje que era Pachelo él él no hizo nada en esa línea de investigación él cuando él la autopsia dio el resultado dijo la familia me engañó puso la mira en la familia no se apartó nunca toda la mafia judicial lo bancó le bancó el error tapándolo y bueno y así así son las cosas con la justicia hoy en día tenés que tener suerte te toca a un animalito como Molina Pico y a la mierda algunos detalles íntimos en la vida de Carlos Carrascosa hoy debate sus días en ir a pasar sus días a la provincia de Corrientes donde me contaba tiene toda la gran familia que a él durante todos estos años lo ha sumado y a partir de esto también sus días son básicamente en la de un hombre que hoy tiene 80 años que disfruta de este pesar no solamente porque ya María Marta no está con él sino porque fueron 22 años en los cuales la verdad recién aún hoy sale a la luz más tramos de esta increíble nota junto a Carlos Carrascosa la cárcel es una especie de retiro espiritual a mí me ayudó mucho haber sido marino marcante oficial de máquinas o sea que estaba encerrado cuando estás en alta mar y en las máquinas ese ruido de fierro y todo es muy parecido a las portones que se cierran y se abren en la cárcel y cuando yo llegué al pabellón que me tocó le dije muchacho yo sé que yo nací en cuna de oro y ustedes nacieron en una cuna de mierda pero acá estamos todos con lo mismo hay que salir en libertad tenemos todos el mismo objetivo lo mismo que cuando estás navegando estás en un medio que no es el tuyo entonces se hace una camaradería muy especial para llegar a puertos conocí la parte buena de los hombres malos y la parte mala de los hombres buenos los de traje los jueces uno la sensación que tiene siempre la imagen que representaba lo que contábamos y lo que decíamos yo me había quedado en la cabeza con las palabras del propio Molina Pico que en su alocución decía lo llamaba a Carlos Carrascosa el gordo amianto te acordás que así te decía no me diste para nada la sensación de un gran asesino serial como él pretendía sino que a ver todo lo contrario lo que pasa es que lo que quiero decir con esto es muchas veces las construcciones que podemos hacer mediáticamente también son las complicadas porque vos digamos no das la sensación aparentemente de ser ese tipo ese gordo amianto que bueno Molina Pico pretendía o sea yo reconozco que soy poco demostrativo pero tres veces me internaron la procesión va por dentro no todo el mundo exterioriza es más ¿entendés? a vos te ayudó mucho el tema de la cárcel hacer un programa de radio me contaste sí en la cárcel hice cinco años una radio y fíjate vos mis compañeros eran un cura que estaba acusado de pedofilia y un muchacho que hacía salideras bancarias y se le complicó y mató a dos o a tres y nos llevábamos bárbaros porque ahí somos todos iguales y si no lo pensás así perdés por supuesto que los primeros días viste ponían la televisión y había un señor que mató a un policía y aplaudían todos por supuesto que yo no aplaudía pero bueno había que estar ahí tenés que estar que te pasa por ir a discutir ahí no discutíamos que hacíamos de comida que traes vos vos traes la papa vos traes los huevos esa esa era la discusión el vivir todos los días lo mejor posible llegamos al final de línea roja nos vamos a estar reencontrando la semana próxima como siempre donde querés ver los mejores policiales aquellos que te asombraron te vuelven a asombrar el ida y vuelta entre los expedientes y todo lo que tenemos para contar línea roja el programa de las investigaciones de IP noticias llegó a su final que pases una muy buena semana nos vamos a estar reencontrando la que viene